Vine a liberar al topo, ligeramente aquí en el baño del avión Y chequen esta vista que se tiene desde aquí Wow, las montañas nevadas, está hermoso Qué manera de soltar a esa nota Miren este Hershey's que compré De chocolate con menta Nunca había visto este sabor Y miren hasta la barra viene diferente Son como conitos de la Odyssey Hershey's A ver qué tal, este es uno de mis sabores favoritos Está bueno Es que la combinación chocolate con menta se me hace brillante O sea, las chocoretas y dulces y el estilo Me encantan Alguien más que está un fan de chocolate con menta como yo Sabían que existía esto Está chido Miren qué cool está este sistema en los baños La es así con tu manita Solito se cierra Y jala Se va A las nubes No, no es cierto Te imaginen que lo tienen ahí Que lo vieras volando Ay, miren ahorita Qué bonito panorama Wow Encima de qué estaremos pasando ahorita Se veremos Saludos desde el baño Ya se me hizo muy largo este vuelo Besos, capos, capas Estamos volando sobre un sitio muy frío De verdad, muy frío Miren Parece como Winterfell De los tiempos modernos Estaría bueno ir después de un lugar frío No, a mí la verdad no me gusta Pero estaría bueno Así de que, no sé Alaska Groenlandia Islandia Algo así, ¿no? Estaría interesante poder conocer un territorio De esa manera Me gustaría Una aventura Por un lugar Sí Cuéntenos Ay, no nos esperábamos esto Nieve en Dallas Es la primera vez de Arisita viendo nieve Pero no la está pasando bien Hace mucho frío Wow, qué caos, amigos Teníamos una escala aquí en Dallas Este Y nos cancelaron el vuelo Porque está nevando O sea, es una tremenda, tremenda locura Vaya que no lo esperábamos Y lo que está bien loco es que Ajá, ok Nos cancelaron el vuelo Y dijimos, ok Pues dormimos aquí y todo Pero no hay electricidad O sea, en toda la ciudad No hay luz, de verdad No hay luz No tenemos ropa caliente Ajá Entonces no están ni siquiera haciendo ch... O sea, en el hotel no puedes registrarte De que ya entraste Está muy loco, de verdad Wow No esperábamos esto Entonces ahorita estamos aventurándonos A una tienda, a un Target, a un Walmart A ver si está abierto Para que compremos calcetines o guantes Conseguimos cosas de frío Sí, sí, sí Miren mi gorrito Tiene cresta y todo Está perro, ¿no? Y el de Arisita igual está muy chido Creo que me gusta más el de Arisita, sinceramente Y no tengo guantes O sea, estaban ya agotados Pero nos pusimos unos calcetines en las manos Ni modo A soportar este frío Pero sí se ve muy lindo Se ve muy, muy bello Chequen todo blanco Qué hermoso Ok, a ver Sé que no me quieren en las encuestas Pero creo que ahora sí tengo posibilidad ¿Qué gorrito está más chido? El de Arisita Ok, contémplenlo Véanlo bien O el mío El mío tiene carita y tiene cresta Ok Considérenlo a la hora de votar Miren, si recuerden Esta es la placita esta de los toros Del ganado que visitamos hace unas semanitas Se ve súper diferente De hecho Creo que este es un estanque de patos Completamente congelado A ver Yo creo que es riesgoso caminarlo Nada más desde aquí les hacíamos No, pero sí, miren Ahí está el borde Ajá Guau ¿Y los patos a dónde se fueron? ¿Dónde se están refugiando los pobrecitos? Patos Están vivos Den señales de vida Una vez más Tomémonos el tiempo De apreciar de verdad Esta obra de arte Guau Me encanta, eh Está súper bonita Si llegan a estar en Dallas Si llegan a venir Es un must visitar Está increíble Está bien cool Como estábamos aquí hace ¿Qué? Como menos de dos semanas Y guau Se ve bien diferente Con la nieve ¡Qué bonito! Se ve bonito O sea, duele Pero visualmente es muy hermoso Oigan, qué locura En Dallas hay bares ¿Eh? No hay papada aquí No existe la papada Hay bares en Dallas Arisita nunca había probado el Fireball ¿Te gusta? Guau La fuente está congelada Estamos como a menos 15 ahorita Que a ver Para muchos de ustedes Ha de ser como Oh Donde llueve estamos a menos 40 Pero a ver Para mí es muy frío Menos 15 de verdad es Está temblando mi mano Mira esto Arisita me acaba de llenar de nieve Cabroncita Ay, me entró en los nalgos Arisita creyó que iba a ser algo cute A ser un angelito de nieve Tengo que entenderlo No me importa Primero angelito de nieve Aresita Culo mojado Culo helado Quedo bien bonito Ay, sí quedó chido No quiero jugar más Ya no me parece chistoso Duele 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 Es que la nieve duele Qué bueno que pasó Así la primera vez Con la nieve Porque creo que nunca Lo hubiéramos palaneado Dice que está de moda Todo eso de cancelar Y así Yo quiero cancelar A las películas De mi pobre angelito Porque romantizaron la nieve O sea, de verdad La hicieron ver bonita Y la nieve es dolor O sea, la nieve es sufrimiento Güey Hermanos La nieve es horrible ¿Por qué las películas De Disney Y mi pobre angelito Nos hicieron creer Que era bonita Cuando es fatal Las cancelo Y frasen Con su vestido Ajá Güey, sí Quiero cancelar a Elsa Quiero cancelar Güey, Elsa ¿Por qué está cantando Y con un escote Ahí en la nieve La cancelo Yo no me voy a tomar fotos Mientras me baño en la nieve Güey Güey, súper dolorosa ¿Qué pasa la nieve, güey? Me duele la cara ¿Qué les pasa? Nuestras caras son rojas, güey Y no puedo hablar bien Estoy como entubido O sea, tengo los pies Y eso Me duele un buen Qué horror Cómo se pone toda la piel roja Miren esto La secadora Claro No, no Qué pavor la nieve Cómo se pone la piel roja